Tiene estrellas la noche de chillar Tiene vino la noche de chillar Tiene matildes, tiene carolinas Tiene aroma de jazmines la noche de chillar Tiene borrachos la noche de chillar Tiene naranjas la noche de chillar Tiene muchachas la noche de chillar Y tiene música la noche de chillar Hay longanizas en la noche de chillar Tiene guitarra la noche de chillar Yo quiero que algún día el mundo entero Entre por los portones de chillar Y sueñe el mundo, un mundo verdadero El sueño de la noche de chillar Hay longanizas en la noche de chillar Tiene guitarra la noche de chillar Yo quiero que algún día el mundo entero Entre por los portones de chillar Y sueñe el mundo, un mundo verdadero El sueño de la noche de chillar Y sueñe el mundo, un mundo verdadero El sueño de la noche, la noche de chillar Y sueñe el mundo, un mundo verdadero Y sueñe el mundo, un mundo verdadero Y sueñe el mundo verdadero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!